Bueno, la verdad es que me preguntan como varios tips de belleza y sí, en efecto a mí me gusta utilizar muchas cosas naturales, orgánicas, pero dentro de toda esta gama de productos que tenemos a nuestro alcance en la naturaleza, mi ingrediente favorito, mi producto favorito como lo quieran llamar, es el coco. Utilizo el coco de verdad para todo, aceite de coco es esencial en mi vida, en mi casa, en mi cocina, en mi baño, en todas partes. Aceite de coco para cocinar, súper importante porque el aceite de coco es el único que en altas temperaturas no se oxida, no pierde sus nutrientes, entonces es buenísimo. Así como entra, así sale, chicos. Me gusta muchísimo el aceite de coco como crema corporal, ya que humecta muchísimo. La verdad es que es un muy, muy buen tip. Uso el aceite de coco para desmaquillarme. He utilizado muchísimos productos para quitar, por ejemplo, las mujeres saben, el rimel que usamos, que es de aceite, es súper difícil de quitar y bueno, con aceite de coco sale rapidísimo. Utilizo el aceite de coco junto con bicarbonato de sodio para lavarme los dientes y la verdad es que es buenísimo. Para qué más utilizo el aceite de coco. Para las puntas en el cabello agarras muy poquito aceite de coco, te lo pones en todas las puntas. La verdad es que aparte de que te lo desenreda, brilla muchísimo el cabello y te lo nutre. Bueno, y si quieren saber un poquito más acerca de tips de belleza, naturales obviamente, de alimentación o de los proyectos en los que estoy actualmente, pueden seguirme en mis redes sociales, que bueno, son Twitter, arroba la Fatima Molina, Facebook Fatima Molina, Instagram, arroba la Fatima Molina y Snapchat, la Fatima Molina. ¡Gracias!